No va a ser duda, con el tema de vivienda, los programas que nosotros hemos observado que son exitosos en otras mejores prácticas en el latinoamericano, son programas que comúnmente se manejan a través de arrendamiento financiado como opción de compra y no a través de hipoteca por todo lo que significa en cuanto a riesgo pero me parece prudente agregar dentro del numeral 2.5 por si hubiera algún fideicomiso que lo hicieran a través de algún programa de hipoteca asegurada Bueno, están aprobando en este momento utilizar los dineros de los institutos de previsión para prestárselo a otras personas y que este dinero sea utilizado por las instituciones bancarias Una puerta muy peligrosa tomando en cuenta los niveles de corrupción que se dan en el país las manipulaciones que se dan en esos institutos de previsión Bueno, pues ahora con esta ley que no fue conocida por nadie porque no quisieron prestar el proyecto para leerlo, para analizarlo, pues hoy esos dineros van a ser utilizados como si fueran una institución bancaria y van a pasar esos dineros de INPUPE, de IMPREMA, del Instituto de Previsión Militar y de todos los institutos de previsión van a pasar a instituciones financieras o mejor dicho bancarias para que estos los presten tanto a los aportantes como a terceras personas Así que, bueno, están votando los del Partido Nacional a favor y están votando nuevamente mucho o mejor la mayoría de los del Partido Liberal y eso es lo que pasa en el Congreso, a veces la gente no entiende pero aquí los proyectos se aprueban afuera del hemiciclo legislativo cuando ya llegan acá, cuando ya vienen aquí, ya los votos están concertados y uno lo único que le queda es protestar, levantar la voz y votar en contra de estos proyectos pero bueno, ojalá que la historia no vaya a condenar a estos diputados a estos diputados y diputadas que hoy están apoyando abrir esta puerta tan peligrosa como es permitir que los dineros de los aportantes que tanto les han costado sean utilizados para otras cosas Así que, bueno Con el tema del fondo de garantía